¡Más crónica! ¡Más crónica! ¡Más crónica! ¿Todo el campeonato? Sí, dirigimos cámara. ¡Cámara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La mano! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Porinchas! ¡Cállate! 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 ¿Está ahí, no? ¡Anda, palo, palo! ¡Anda, palo! ¡Anda, palo, palo! ¡Gol! ¡Gol! Trae para Santo Tomás 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 Tomás ¡Buenos! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sale a uno! ¡Fuera! ¡Sálgalo! ¡Sálgalo, sálgalo, sálgalo! ¡Sáblele! ¡Sáblele! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre!